Festival de Málaga, pero recién aterrizado de presentar la tercera temporada de La Casa de Papel en Roma. Sí, 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 sí. Y ha sido la tercera temporada y la primera de élite. Estamos ahí a dos bandas. ¿Cómo compaginas todo? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el truco? Durmiendo poco, pero está siendo un regalo. Estamos en una especie de burbuja donde todo está siendo una locura. Yo creo que ya regalo ese éxito que ha tenido la primera y segunda temporada, que vino así como de golpe. Y yo creo que el mejor reflejo ha sido las redes sociales. ¿Cómo has visto que ha crecido? De nada a todo. De nada a todo. No sé si empecé con 6.000 cuando se estrenó La Casa de Papel aquí y ahora tengo 2 millones. Y digo, eso es mucha gente. Eso pone en fila que te llega a lejos. ¿Y recuerdas algún mensaje en especial que te haya llegado? Porque han sido muchos países los que se han volcado. No recuerdo ninguno en especial, pero recuerdo mensajes de mucha gente imitando la risa. Y después de gente que se ha puesto a grabar secuencias con el móvil en casa, pero de secuencias de La Casa de Papel, con su plano, con su contraplano, con su general, con todo. Nada mal, ¿no? No, la gente currando mucho. Y esta tercera temporada, porque bueno, eso quedó muy cerrado, ese caso, ese atraco. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que va a pasar? Nada. No puedo decir nada. Están los que vienen están escribiendo, están desarrollando ideas y nos tienen que llegar todavía a nosotros. Bueno, y de élite, porque justo ayer, si no me equivoco, salían de las primeras imágenes, ¿no? Ese instituto pijo de España. Y yo creo que tú vuelves a ser, no vuelves a ser nada bueno en esta serie, ¿no? Bueno, no, es que vuelve a ser un poco kingy, pero es muy diferente a lo que hemos visto con Denver. Yo no estoy en el instituto en la serie, soy el hermano mayor de uno de los chavales que sí que está. Ya no estoy en edad de instituto. Pero bueno, es un personaje interesante. Acabo de salir de la cárcel, es como si Denver lo hubiese escogido. Claro, bueno, podría seguir así, ¿no? Podría seguir así, en un círculo vicioso, haciendo macarras. Y más proyectos, yo creo que no te da ya para más, pero si todavía tienes más, me puedes contar. No, no da más. Bueno, este verano, vamos a hacer una película, ya comunicaremos, pero después ya enseguida la tercera de la Casa de Papel. Y que siga así, ¿no? Y que siga así, por favor. Para siempre. Gracias.